Este año hemos concluido la etapa de manera exitosa, pudimos capacitar a 19,047 estudiantes. Queremos eso, inculcarles valores, inculcarles el buen manejo del medio ambiente, cómo podemos cuidarlo con acciones muy pequeñas. Cuando miraba aquí el centro educativo, después de recreo, un basurero completo. Había que estarles diciendo, depositen la basura en su lugar. Y ahora, después de la capacitación que hubo del medio ambiente, ya no, ya depositaban la basura en los depósitos. Las plantitas que sembraron bien aquí adentro, no hay que andarlas vigilando porque las cuiden. Ya ellos, por la capacitación del medio ambiente, las cuidan ellos.